DJ Lore, Bombas Espérame tu boca, espérame tu cuerpo Cuando me la diré quiero en mi cielo Matemos, no sabes eso, tu sabes eso Me tienes preso, en el proceso Es que no hay capas, te lo confieso El solo pide que me usa esos labios amistosos Di que esta el basura y una muralla Ya me olvido aquella noche que el Visibos se la canalla Ya anda muy grande hacia la pantalla Quiero estar contigo mami por donde no te vayas Jure, jure que yo no te duele, ya mi viene se le duele Y pa' que parece que ya duele, no te pares que me duele Jure, jure que yo no te duele, jure que a mi viene se le duele Y pa' que parece que ya duele, vuelve a la cama Solo déjame tu boca, solo déjame tu cuerpo Lo que se da ya no se quita, lo que me lleve todo eso Solo déjame tu boca, solo déjame tu cuerpo Cuando miras, quiero de nuevo Hay buenos días guapa, que noche la llave y no te tienes ganas de comer Tengo café y llego, vemos que hacemos, pero seguro que a la cama volvemos Cuando te quediste que luego te desvista, quiero recorrer que yo soy tu turista Y a ver con que te haremos de lo que me diste, si te vas te llevo yo sé que existe Jure, jure que yo no te duele, jure que a mi viene se le duele Y pa' que parece que ya duele, no te fallas que me duele Jure, jure que yo no te mueves, que a mi viene se le duele Y pa' que parece que ya duele, vuelve a la cama bebé Solo déjame tu boca, solo déjame tu cuerpo Lo que se da ya no se quita, lo que a mi eres solo es yo Solo déjame tu boca, solo déjame tu cuerpo Cuando me miras, quiero de nuevo Hay buenos días guapa, que noche la llave y no te tienes ganas de comer Eso me ha sido despertarme y mirar que tengo mi camisada Vigilore, bombas